www.youtube.com www.youtube.com que cimba este no retrajo el mundo no, yo no quedo contento si no, yo no quedo contento si no, yo no quedo contento no, ahorita va y marido ahora vamos a ir allá ahora vamos a ir allá a menos que irá vamos a ir allá ve y ya la aterrizas, es como? en la alzada, los pies si, ya en la cama, en la alzada y en el que amuse Si Ahí no nos estamos ¿Ahí no nos estamos? No Estamos siempre lejos ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos a 6 minutos ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!